Amigos, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya desde el Centro Internacional de Noticias en Centroamérica tenemos todas las informaciones de esta hora. Comenzamos en Guatemala donde persisten algunos de los elementos que desencadenaron la guerra civil de ese país entre 1960 y 1996. Esto lo asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe sobre la situación actual de la nación centroamericana. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado guatemalteco no ha logrado corregir algunos de los factores que causaron el largo conflicto armado interno debido a que persiste una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil con recursos escasos debido a la insuficiente recaudación fiscal y los altos niveles de corrupción. Para este organismo faltan avances en el caso por el genocidio guatemalteco y considera que los pasos dados son limitados en comparación con las violaciones de derechos humanos que se perpetraron y las obligaciones que recaen en el Estado. Esmeralda Rosemena de Troitinho, vicepresidenta primera de la CIDH, aseguró que más de 20 años después de que acabara el conflicto en Guatemala, subsisten varios de los motivos que lo generaron. En esta línea llamó a reforzar las acciones para que las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto no queden impunes, así como a sancionar a los autores materiales e intelectuales y reparar a las víctimas. La CIDH también enfatizó que dentro del problema de la corrupción y la impunidad en territorio guatemalteco, persisten estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra estas situaciones y entorpecen el fortalecimiento del Estado de Derecho, aunque reconocen ciertos avances en esta materia. La institución lamentó los obstáculos en el acceso a la justicia por parte de minorías como la comunidad LGBT, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, los niños o las comunidades indígenas. En este sentido, también llamaron al Estado guatemalteco a emprender una importante reforma constitucional que garantice un sistema de justicia que preserve libre e igual acceso para estos colectivos y asegure la imparcialidad de los actores judiciales. Bueno, y vamos directamente ahora a Guatemala. Vía telefónica tenemos a Mario Polanco, miembro del Grupo de Apoyo Mutuo. Bienvenido, señor Polanco. Muchas gracias. Es un gusto estar acá con ustedes. Fíjese, estábamos viendo los resultados. La información que arroja este último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos El Estado guatemalteco no ha logrado corregir las causas que generaron el conflicto armado que culminó en 1996. Ustedes, ¿cómo están manejando esta situación? Un reporte que dan con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con este informe? Definitivamente. Nosotros compartimos lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado. Creemos que en Guatemala no solo se mantienen las causas que originaron el conflicto armado interno, sino que además han surgido nuevos fenómenos que hacen que en Guatemala exista mayor desigualdad y además que se presenten las condiciones favorables eventualmente a alguna crisis que puede desembocar. Ojalá que no, pero en un nuevo conflicto, no necesariamente armado, sino un conflicto social. Hay que recordar que no solo se trata de aspectos judiciales que son graves, sino también en el acceso que se tiene a la tierra, a la riqueza. Por ejemplo, por parte del campesinado guatemalteco se le sigue vedando la oportunidad. Guatemala enfrenta altos niveles de pobreza todavía y de extrema pobreza. Se estima que un 75% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. No hay capacidad de parte del Estado para satisfacer las necesidades de esa población, pero tampoco existe voluntad. Y hay algunas situaciones como, por ejemplo, la impunidad y la corrupción que se han ido acrecentando a lo largo también de este periodo de tiempo post firma de los acuerdos definitivos de paz. Y es que hay que recordar que quienes participaban en violaciones a los derechos humanos, cuando se termina la posibilidad y continúen en este tipo de prácticas, simplemente migran del terrorismo de Estado al crimen organizado. Y desde el crimen organizado se han dedicado a cooptar al Estado, a incurrir en creación de bandas de contrabandistas o de narcotraficantes también. Y los actores son los mismos. Hay redes criminales que surgieron durante la guerra y que se mantienen todavía intactas. Y hay que recordar que esas redes criminales no existían cuando la guerra inició. Surgieron como consecuencia de la guerra. Por esa permisibilidad que tuvo el Ejército de hacer que esos grupos existieran para con ellos financiar la lucha contra el insurgente. Profesor, pero ha pasado todo este tiempo y no están dadas tampoco las condiciones en el Estado. No se ve, como usted dice, la voluntad, no hay un esfuerzo, no hay una preocupación actualmente en las estructuras del Estado, en las instituciones actuales en Guatemala para evitar entonces que se vuelva a generar una situación conflictiva de ese tipo. No hay interés en evitar que se genere una situación de conflictividad en el país. Nosotros vemos que... ¿Y que puede detonar entonces que se genere de nuevo esta violencia? Así es. Mire, en la actualidad existen alrededor de un mínimo de 5.000 conflictos latentes en todo el país. Muchos de estos tienen que ver con, incluso con construcción de obras de infraestructura como carreteras para llegar a ciertas comunidades, las comunidades llevan décadas exigiendo y demandando que se construya una calle, por ejemplo, o que les brinden acceso a la electricidad, no lo han hecho. Muchas veces hay comunidades que están al lado de grandes hidroeléctricas, que están en la oscuridad, no tienen electricidad y solamente ven cómo pasan los cables sobre la comunidad cargados de electricidad y la hidroeléctrica, pero ellos no tienen. Entonces yo creo que eso ha ido generando mucho malestar. El Estado y el Estado actual desarticuló una comisión de alto nivel que existía para negociar la resolución de esos conflictos antes de que explotaran. Hay que reconocer que el gobierno anterior había creado esa comisión con muy bajo presupuesto, con 12 personas además para cubrir 108.000 kilómetros cuadrados. Pero era algo. El gobierno de Jimmy Morales tiene tan poco interés en solucionar esos problemas que simplemente disolvió esa comisión. ¿Cómo ha avanzado también la lucha social? El Grupo de Apoyo Mutuo surge también un poco para enfrentar las realidades, ayudar a los sobrevivientes, a las víctimas de este conflicto armado. ¿Cómo la sociedad civil, como también el Grupo de Apoyo Mutuo que usted representa, está en estos momentos trabajando para evitar que condiciones como esta generen más violencia? ¿Cómo la sociedad civil, como también el Grupo de Apoyo Mutuo? Porque tampoco se trata de que nosotros lleguemos a las comunidades y tratemos de apaciguar las necesidades que ellos tienen sin solucionarlas. Nosotros lo que tenemos que servir es de puente entre esas comunidades y funcionarios del Estado. Muchas veces, de manera infructuosa, nosotros nos vemos en la necesidad de acudir una y otra vez a reuniones, nos reciben algunos, luego nos reciben otros y no logramos llegar a acuerdos. Una de las medidas que nosotros hemos implementado es acudir al sistema interamericano de justicia, para que a través de una orden, por ejemplo, que pudiera emanar primero de la Comisión o luego de la Corte de la Americana de Derechos Humanos, el Estado pueda satisfacer algunas de las necesidades. Incluso ha habido, al menos un caso, en que el gobierno de Estados Unidos amenazó con establecer un embargo económico a Guatemala, que no se cumplían las necesidades de una comunidad que está, de varias comunidades que están al lado de una hidroeléctrica. Y solamente de esa manera el Estado ha ido avanzando en cumplir esas necesidades. Pero tiene que hacerse casi a la fuerza muchas veces, porque no existe mucha voluntad. O sea que falta entonces un paso más de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos para que, como dice usted, obligue al Estado a mejorar las condiciones, sobre todo en la debilidad de la estructura del aparato del Estado, también disminuir los niveles de corrupción y en la distribución equitativa de los recursos. Así es. Recordemos que la comunidad internacional tiene mucho interés en lo que ocurre en Guatemala. por ese pasado tan terrible que vivió la población de violaciones a los derechos humanos, y además la comunidad internacional busca evitar que se genere otra confrontación de cualquier naturaleza en el país. Como consecuencia de ello, hay un fuerte acompañamiento para el fortalecimiento de la justicia, para que disminuya la impunidad. se creó la CICIC, por ejemplo, entre otros aspectos. Y si los analistas se dan cuenta, Guatemala ha estado siendo visitada en los últimos meses por distintos funcionarios europeos y sobre todo estadounidenses. Vino la embajadora Nikki Haley a Guatemala recientemente. Ha venido John Kelly, por ejemplo, que es uno de los más cercanos colaboradores de Donald Trump. Y distintos senadores están visitando frecuentemente Guatemala. ¿Quiénes vienen prácticamente a ponerle como ultimátum al presidente Jimmy Morales? Porque, como les digo, él no muestra interés en la solución de esos problemas. Bueno, muchas gracias, profesor. Estaremos bien pendientes entonces del desarrollo de esta situación en Guatemala. Muchas gracias. Buen día. Bueno, Mario Polanco, miembro del grupo de apoyo mutuo. Lo teníamos vía telefónica desde Guatemala. Hoy analizando a fondo el impacto también para la sociedad guatemalteca del último informe que presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del Estado que dice que el Estado guatemalteco no ha logrado corregir las causas que generaron el conflicto armado que culminó en 1996. Así es las cosas. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias. Adiós.